¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo te vi mi cariñito y a pesar de todo me he dejado muy solito Y en verdad que ella es bonita, y en verdad que ella es muy bella Y en verdad que ella es bonita, y en verdad que ella es muy bella Pero deja en la que se vaya, y en verdad cuando ella queda Pero deja en la que se vaya, y en verdad cuando ella queda Ay, 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 con el sol apasionado Si ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 con el sol apasionado Si ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 con el sol apasionado Si ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 con el sol apasionado Si ella sabe que se va, su recuerdo me ha dejado Ay, 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 ay Y en verdad que ella es mi cariñito Ay, 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 ay